Dios nos ha concedido, queridos hermanos, no estar solos en el esfuerzo por hacer que el mal disminuya. Sin embargo, da la impresión de que en muchas ocasiones nos enseñamos no solo en hacer en solitario nuestra tarea, sino inclusive en sentir envidia, porque algunos, sin ser de los nuestros, sin ser de nuestro agrado, hacen algo de provecho para la comunidad. Nos encontramos, pues, queridos hermanos, ante grandes retos. La sociedad en la que estamos viviendo nos ha conducido a un relativismo, donde la persona pareciera que tiene la verdad absoluta, donde sus opiniones deben tomarse en cuenta, aunque estén equivocados, donde nos reunimos solo con los que piensan como nosotros y excluimos a los demás. Queridos hermanos, como cristianos, sumémonos en la defensa de la vida, sumémonos en la defensa de la familia, sumémonos en la defensa de la mujer. Como cristianos, Jesús nos sigue invitando a tomar una opción. Pues ojalá, queridos hermanos, seamos conscientes de estos grandes retos que tenemos en nuestros días. Y damosle al Señor por intercesión de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, en esta vocación, Nuestra Señora de la Merced, que manifieste su poder de una manera admirable, que nos perdone y que ejerza con nosotros su misericordia.